Yo no sé qué pasa conmigo, que no dejo de pensar en ti Ya no como, no duermo y platico, y mis amigos se echan a reír Dicen que lo que tengo es que me he enamorado, y es por eso que me encuentro así Tal vez ellos tengan razón, porque así me encuentro desde que te vi Pues como olvidar esos ojos bonitos, que me encantaron cuando los vi Y de tu boquita mejor ya ni hablo, porque es así, me hace sufrir Y es que como no voy a enamorarme, de esos ojitos bonitos, color de miel Y de tu boquita bonita y preciosa, de tu cabello y forma de ser Y es que como no voy a enamorarme, si eres una linda, hermosa y preciosa mujer Eres una reina, doncella, princesa y todo a la vez Y ese fue el motivo que me enamoré Esto que me pasa nunca lo había sentido Es algo diferente todo esto pa' mi Yo que decía que el amor no existía Y mírame ahora me tienes así Todo pensativo, romántico y loco Y lo único que quiero es tenerte a ti Y es que el amor es algo muy bonito Es un regalo y bendición de Dios Sientes mariposas en todo tu cuerpo Y eso es lo que siento ahora yo Y es que como no voy a enamorarme Si eres una linda, hermosa y preciosa mujer Eres una reina, doncella, princesa y todo a la vez Y ese fue el motivo que me enamoré